Música Y hola que tal gente que nos acompaña en esta ocasión Como están espero que estén bastante bien Y pues bueno ya otro gameplay ya me había tardado un poquitillo Pero bueno ya saben ustedes ese problema de la escuela Etc etc que no nos deja estar grave y grave Gameplay tan seguido como Como lo hacía antes Pero bueno aquí estamos en una partida de Hijack Este se hace un doble No bisets son como 3 bisets Y doble swarm El problema es que bueno ya saben que Nunca faltan los que se salen Nunca faltan los que bueno Empiezan a hacer la migración de host Y no se ponen nada padre Pero bueno este Estuvimos aquí con unos compañeros Blade y Sergio del clan Blade recientemente también se compró su Su Xbox y Bueno ya a tiempo tardío Del Black Ops verdad pero bueno Blade se me está escuchando un saludo y también me dijo que le mandaron un saludo En uno de estos gameplays Y bueno estaba jugando ya saben con que arma Con la Scar H Estaba jugando con esta Es mi arma favorita Ustedes saben aparte saben que es la Scar H de cada gameplay Con la que me gusta jugar Aquí me encuentro Me encuentro por ahí Unas armas en el suelo Entre ellas una M27 Y el problema fue porque obviamente hubo migración de host Antes ya llevaba ahí un marcador No recuerdo de cuantos A cero Como ocho kills a cero No se anteriormente Y en esa migración de host Pues este A varios nos quitaron kills Ya llevamos bastantes kills Entonces este pues no se Que problema hubo Y con la migración de host Pues nos quitaron las Las kills que ya llevábamos Pero bueno Este Me quedé sin balas Este Rápido No traigo scavenger Ustedes saben que no No acostumbrado a usar el scavenger Y me tomé pues bueno La libertad de De usar esta arma La M27 Que me encontré ahí De algún enemigo Que estaba pues tirada Esa mira la odio Es la No como se llama Pero es de doble mira Entonces dije bueno Vamos a usarla Ahí por este Ya tenía estado a punto De obtener el viset O del swarm Entonces este Pues dije bueno Es momento de De cuidarnos De estar rushando Pero ahora con cuidado Estarnos protegiendo Más que nada Sin estar campeando Simplemente estar este Cuidándonos Total que bueno Me acabo yo Las balas de la M27 Y bueno Tengo que recurrir a tomar Una MSMC Que se me cruzó Para ir por el camino Es una de las armas pues Ustedes saben que está bien cheto Esta arma está bien chetada Entonces no fue Nada de mi agrado O sea O sea a lo mejor Podrías matar súper rápido O Yo que sé Pero no No es de mis armas Que me gusten El punto es que bueno Ya teníamos Este La medalla Bueno Tuvimos al final de la ronda La medalla de 15 inexorable Y el swarm El swarm pues ya nada más La estaba guardando ahí Para la siguiente ronda Porque pues obviamente No tenía sentido Que la sacaran En los últimos segundos De la partida Y pues bueno Ahorita les voy a adelantar Aquí Que se termine la La primera parte Para que no se queden Ahí viendo Y ya estamos aquí de vuelta En la ronda La ronda 2 De este Domination Fue corto hasta eso Porque bueno El equipo contrario Les decía que abortó Como dos veces Migración de host Etcétera Etcétera Y bueno Ya lo que quería Era sacar mis swarm Y no Nomás No se dejaba No se dejaba Sacar Porque ya saben Que tenemos que esperarnos Unos 10 segundos Luego luego Me fui para la parte de arriba Porque ya saben Que siempre hay un campero Al lado derecho Depende del respawn Si estamos en Esteter spawn Pues bueno Pasando el jacuzzi En el lado derecho Ahí va a estar un campero Y arriba Sin falta Hay un campero Bueno Por lo menos En las partidas Que he entrado Siempre hay un campero Ahí Entonces bueno Ya me acostumbré De subirme Y ahí Matarnos a los primeros Que se ven Que se dejen venir Y bueno Ya saben Como siempre El swarm Ahí todo trollero Me cae un swarm En algunas ocasiones No me acuerdo Cuantas veces Me cayó en esta Me parece que nada más Una vez me cayó Encima el swarm Ya me había dañado El jugador Y entonces ya no aguanté El trancazo del swarm Aunque trajera Flyjacket Pero bueno Ahí se logró El primer swarm Ya estaba Por la racha Del vizat Entonces bueno Ya saben Nunca falta el camperillo Ahí En su bandera En su respawn Y por quererme Ahí Se respawn killing No más Me fallo En esta ocasión Y me gusta mucho Como se ve El swarm Por los cielos Aunque bueno A veces está todo troll El swarm Porque realmente No mata nada A veces Ves como Un millón De avioncitos Ahí arriba Y solamente Mata como a dos Eso sí Pues bueno Depende si Los enemigos Traen la clase De Bueno Que antes era Blandai Aquí creo que se llama Inmune No me acuerdo Bueno que es inmune A estos Estos pequeños avioncitos Pero bueno Este Ya llevamos ahí Una racha Bastante grande No nos habíamos muerto Dos veces En la En la En la partida No recuerdo Si es Nada más Nada más Muero dos veces O tres Pero bueno Se logra Un bueno Y para que no Les eche a perder El gameplay Pues lo sigan viendo Este Ya tenemos Visat Y ya está Pues a nada Ahora sí que a nada Realmente Del segundo swarm Cuando bueno El tiempo Es totalmente relativo Cuando se está jugando aquí También Call of Duty A veces cuando nos están Campeando Ya queremos que se acabe La partida Para no abortar Porque bueno Les decía que no No me gusta ser de esas personas Pero bueno Cuando nos está yendo Tan bien Pues desafortunadamente Se acaba el tiempo Se salen los jugadores Muchas Hay muchas Muchas no sé Cómo decirles Hay muchas Posibilidades de Por qué no logremos Alguna racha Ya Y como ven Pues ya teníamos El Visat Por parte de uno De mis compañeros De ahí del clan Y teníamos Pues Un swarm De Blade También sus perros Unidad canina Entonces pues yo no Decía Bueno a ver Si ya lo sacó él En cuanto yo lo saque Pues esto va a estar Más que fulminado Y como fue Ahí eso sería todo Espero que les haya gustado El gameplay Ya me quedé con el swarm Ahí al final Pero bueno En fin Que estén muy bien Hasta el próximo video